En la última reunión, que no alcanzó el tiempo a todos los que deseaban hablar y tampoco alcanzó el tiempo para analizar la cantidad muy grande de propuestas que se había hecho, yo hice un listado y les pedí interrumpir hoy en primer término para repasar la crisis. Así que voy a hacer esto. Antes me gustaría invitar a algunos compañeros de la coordinación a que pasen un pequeño informe sucinto con algunas de las cosas que hemos hecho en distintos niveles. Se ha producido un documento, a mi juicio importante, una declaración pública respecto de lo que pensamos en la cuestión del acuerdo con el FMI, hemos tomado, estoy acordándome así, pero la voluntad de transparentar lo que pasa me parece que es una obligación. Bueno, hemos tomado alguna determinación respecto del tema económico con lo recaudado con el libro, que me gustaría que te usa o pedir un informe. Y bueno, yo particularmente conteste con todo aquel compañero que plantee cuestiones que le sirvan para tener idea del funcionamiento de la coordinación, que es un funcionamiento impuro como se podrán imaginar. A veces uno puede ir o no, tiene que faltar y no alcanza el tiempo y nos embarcamos en discusiones políticas y no nos sacase el tiempo para preparar bien la coordinación, porque ya se nos hace en las 11 de la noche y hay que volar del lugar que nos prestaron. Pero bueno, yo invitaría que después que yo haga estas propuestas, bueno, le pasemos un informe sucinto de lo que sucedió en estos días. Bueno, en la última reunión yo he recogido de cada una de las ponencias o de las exposiciones lo que tenía sentido propositivo, digamos, las propuestas que se hicieron, que muchas veces se contraponen en el discurso de otros también compañeros, se opinan cosas distintas y eso no es malo. Lo que sí es que por ahí podemos observar una tendencia a formular propuestas sin un respaldo atrás de cómo se van a llevar a cabo y el ingente laburo que muchas veces lleva, llevarlas a cabo. Y entonces, en ese sentido, hay que, pienso yo, que hay que sopesar bien lo que uno propone. Y ahora va a haber una muestra de esto porque yo anoté 11. Así que pido que la analicemos para que no caiga el saco roto lo que propone cada uno de los compañeros, por más que nos parezca bien o mal el contenido de cada una de ellas. En primer lugar, un compañero, Slavonia, propone hacer un panel coloquial con tres invitados. En segundo lugar, un compañero que no anoté el nombre, pero que sí la característica de su trayectoria, que fue juez de Mendoza, propone hacer una reunión de carta abierta con miembros de la Junta Coordinadora de la Villa 31. Galófalo propone hacer un encuentro con grupos territoriales, o varios encuentros. Pelusa propone previsitar el prólogo del libro para usarlo como un documento de trabajo, una herramienta de trabajo de carta abierta. Alguien que no sé quién, no, no pude anotarlo, dice la necesidad de definir ejes programáticos con el carta abierta puede salir a mediar con distintas instancias de la sociedad. René propone hacer una página electrónica de transcripción de noticias. Por ahí está mal enunciado, mal la sintaxis de lo que él quiso expresar, pero bueno, en todo caso... Y después se salió corriendo, René. Raquel propone hacer un acuerdo con otras organizaciones para llevar a cabo jornadas de reflexión. Rosami propone invitar a otros intelectuales a intercambiar con carta abierta. Y me llegó, pero no directamente, una propuesta de subiría de que ofrece un local para realizar estas asambleas, un local que no tendría costo. Pero no está subiría, no sé si alguien conoce más las particularidades, pero bueno, hay que mencionarlo. Y hubo otra propuesta de realizar acciones de difusión pública del acuerdo con el FMI, más allá del documento que se había publicado. Bueno, estas son algunas de las cosas. Si alguien quiere expresarse sobre este tema, pero principalmente aquellos que han propuesto esto, si tienen una idea más funcional, acabada, de cómo llevar adelante esto, bueno, tendremos que considerarlo en función de una propuesta más elaborada. Así que se los dejo como tema de debate en las exposiciones o más posterior. Sí, yo querría que Pelusa y Pelín informen de estas dos cuestiones que he mencionado sobre el tema de la decisión económica que se ha tomado. Y en todo caso, Guillermo, el origen, el contenido y la apreciación de la difusión del documento que hemos producido.